dj hannover music oye que lo que miren oh my god oye ustedes no le llegan a este flow este no es que un dembow y que para aquí queremos que se lo gocen a la gente de la república dominicana pero este dembow no es para acá y tienen que comprenderlo tonto babilón dídele a tu novio que no te celé que no eres mía con tu papeles dídele a tu novio que no te celé que no eres mía con tu papeles dj hannover music